Choc, chocorro, que despide son verdes, choc, chocorro, que ya madurarán. Si no adúnen el día de Pascua, madurarán en un bebé de paz. ¡Qué buena niña nos va a fumar! ¡Qué buena niña nos va a ver cantar! ¡Cantan chiquets y trebles estrellas! ¡Tranquemos con la misa del cal! Choc, chocorro, que despide son verdes, choc, chocorro, que ya madurarán. Si no adúnen el día de Pascua, madurarán en un bebé de paz. ¡Bona edad! ¡Bones feste! ¡Bona edad!